La vida de Gerardo Caetano Argaín Nació en Montevideo, el 30 de abril de 1958 Como parte de una familia con cuatro varones No muy futbolero, pero de todas formas Él fue futbolista Y jugó tanto en Defensor Donde salió campeón en 1976 Y dio la vuelta olímpica al revés Como en la selección uruguaya juvenil Y se retiró del deporte profesional A los 22 años por una lesión Jugó con grafina y cubilla Y enfrentó a Maradona Él es egresado en 1981 Del Instituto de Profesores Artigas Con el título de Profesor de Historia Posteriormente obtuvo un diploma de investigación En Historia Contemporánea en el CLAE Y se doctoró en una historia En la Universidad Nacional de La Plata Es docente grado 5 de la Universidad de la República E investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay Centro UNESCO de Montevideo Entre 2000 y 2005 dirigió el Observatorio Político Del Instituto de Ciencia Política De la Universidad de la República Del que es coordinador académico desde 2005 Miembro de la Academia de Letras y de Ciencias de Uruguay Miembro correspondiente de la Real Academia Española Y de la Academia de la Historia de Argentina Integra numerosas organizaciones científicas internacionales Y tiene más de 150 publicaciones Entre las que se destacan La Agonía del Reformismo El Joven De la Historia de la Dictadura El Nacimiento del Terrorismo Antología del Discurso Político en el Uruguay De la Constitución de 1830 a la Revolución de 1904 O 20 Años de Democracia Uruguay 1985-2005 Gerardo fue parte de un subrayado También formó parte de transmisiones de TV Ciudad Y fue columnista en TNU Es convocado frecuentemente por todos los medios como politólogo e historiador Seguimos adelante en Telebuendía Recibiendo con muchísimo gusto Al señor historiador, politólogo Gerardo Caetano Buen día Gerardo, ¿cómo estás? Fue nombrado como uno de los pensadores más influyentes Y Mujica lo propuso para ser presidente del Frente Amplio Gerardo Caetano sabe francés, portugués e inglés Vive en el Prado Obviamente es hincha de defensor Tiene a un músico y a un psicólogo de hijos Pero hoy viene a segunda pelota Entre otras cosas A recordar y repasar estos 30 años de democracia En Uruguay, en la entrevista semanal de Segunda Pelota Ahora sí, Gerardo Caetano Buenas tardes y bienvenido Muchas gracias Un gusto estar con ustedes Bien, y vamos a dividir la charla en dos De lo personal, de tu vida y de tu carrera Hablaremos en el próximo bloque Y ahora vamos a dedicarnos a estos 30 años de democracia Porque esperamos que llegara este momento para invitarte Hace 30 años que te queríamos Sí, sí, estábamos pensando No sé que éramos gurises Estábamos con la pelota Si algún día tenemos un programa de radio Y llega a los 30 años, invitamos Es más, cuando cumplió 20 años la democracia Que Segunda Pelota existía Dijimos, no, no, lo esperemos 10 años más Habíamos prometido que eran los 30 Gerardo, ¿cuáles fueron los mojones De estos 30 años de democracia? Bueno, yo creo que son los 30 años En donde el país ha cambiado más Si tú tomas el Uruguay del 85 Y tomas el Uruguay del 2015 Confrontas dos países completamente distintos Completamente distintos Indicador por indicador Podríamos pasarnos mucho tiempo Marcando indicador por indicador El primer gran mojón es la reconstrucción De la vida democrática Que no fue un día Fue un proceso complejo Un proceso que en algún aspecto No ha terminado Que sigue entre nosotros Porque en buena medida La democracia tiene por definición Que nunca se termina de construir Que siempre está construyéndose Esa recuperación de la vida democrática Vivió Marcó a toda una generación Algunos dicen que culminó Con el referéndum del voto verde Y del voto amarillo Que consolidó la ley de caducidad Otros sostienen que de alguna manera Ha dejado cuentas pendientes Que algunas de ellas llegan hasta hoy Luego tuvimos 10 años En donde en toda América Latina Se ponía Digamos, se desplegaba Se ponía en aplicación Un conjunto de políticas Fuertemente liberales Y en el Uruguay Esas políticas fueron frenadas En alguna medida Tienen un despliegue Pero tienen un fuerte freno Nuevamente Aquella vieja dialéctica Del impulso y su freno De Carlos Real de Azúa Digamos, el referéndum Contrario a la consolidación De la ley de empresas públicas Que dio acá el resultado Tan impresionante De un 72% de la ciudadanía Contra la ley Que era una ley moderada Si uno la comparaba Con otras leyes de privatización En América Latina En ese momento La gran década Del llamado neoliberalismo Uno ve que ahí hubo un freno Incluso la segunda administración Del doctor Sanguiretti El segundo lustro No fue un gobierno Tan profundamente liberal Tuvo un conjunto de reformas Que no pueden incorporarse En una lógica Liberal clásica Por ejemplo La reforma educativa de Rama Podrá ser muy discutible En muchos aspectos Pero no tenía nada que ver Había hecho una alianza Con un hombre de centro izquierda También para llegar al poder Tenía como vicia batalla Que era un hombre Vinculado a la izquierda Capaz que eso incidió también Incidió Y Germán Rama Era en aquel momento Un hombre que Asesoraba las políticas educativas No en la perspectiva Del Banco Mundial O del Fondo Monetario Como se le endilgaba Sino que por el contrario Era un hombre De alternativa Progresista En una década Bueno Muy neoconservadora En América Latina La década de los Menem Y hay quienes dicen Que todo lo que el Frente Le criticó a Rama Lo está haciendo ahora En educación En buena medida No podría sino Confirmar ese acerto Después vino Bueno La recesión más larga De la historia Que se inició Con la devaluación Del Real En el año 99 En enero del 99 Nos agarró a todos En la playa Pero inició Un periodo de recesión Que duró hasta El segundo semestre Del 2003 El más largo De la historia Con el pico De la crisis Económico-financiera Del 2002 Que terminó De quebrar Lo que ya estaba Quebrado después De la dictadura Pero que todavía Tenía una sobrevida Que era Aquella vieja Sociedad Hiperintegrada El país Del 2003 2004 Ya no Tenía nada Que ver Con aquella Sociedad Hiperintegrada Solamente El dato Estremecedor De un 40% De pobres En el Uruguay Del 2004 Datos oficiales Revelan un país Que había sido Muy golpeado Por la crisis Del 2002 Y que era el umbral De una transformación Política Que acompañaba Un conjunto De revoluciones Silenciosas Que ya venían Dándose En esos 20 años Anteriores La revolución Que llevó Al frente amplio De un 22% En el 84 A un 52% 20 años después En el 2004 Yo creo que es la traducción Política De profundas transformaciones Sociales Y demográficas La transformación Por ejemplo Del modelo familiar La transformación Que por otra parte Acompañaba Cambios exponenciales Que se daban En el mundo Y tenemos finalmente Estos últimos 10 años Que son Dos administraciones Frente amplistas Que incluso Ahora Inauguran Una tercera administración Frente amplista Las tres Con mayoría parlamentaria Y que Son Bueno Estamos entrando En el decimosegundo año De crecimiento económico En forma ininterrumpida Con tasas Muy por encima Del promedio histórico El promedio histórico Es muy bajo En el Uruguay Es uno de los problemas El bajo crecimiento 1,5 En la última década Es superior al 5% Y en algunos momentos Ha superado el 6% Pero ahora Se inicia Un periodo nuevo En donde Los datos Del contexto económico Internacional Revelan que En Uruguay En Uruguay Va a seguir creciendo Pero a una A tasas menores A un ritmo menor Claro Entonces nos encuentra A mi juicio Con un grupo De compañeros Escribimos el año pasado Un poco para estimular A las que viene fracasando Y si no las responde Adecuadamente No va a poder dar Ese salto al desarrollo Incluso la evolución virtuosa Por ejemplo Que llevó a un país Que estaba en el 40% De pobreza En el 2004 A un país A un país que en este momento Está por debajo del 11% Un descenso del 30% En términos de pobreza Y que llevó a un país Que tenía 4,7% De indigencia A un país que prácticamente Tiene 0,5 0,3 Lo cual en términos internacionales Se considera un país Sin indigencia Pueden llevar a ese país Si no se enfrenta Con acierto Las reformas estructurales A recaer En ciertas tendencias Sociales no virtuosas ¿Cuáles son esas reformas? Esa es la pregunta Que era de cajón El centro La primera Lo bueno de traer a Gerardo Él te hace las preguntas Perdón No, no Pero está perfecto Es la manía Es la manía Ya te imaginaste Que no se iba a hacer Pero en realidad Él hizo el bache Y ¿sabes lo que pasó? Dijo esto No me lo van a preguntar No me lo van a preguntar ¿Cuáles son? Yo lo que Como no quiero Que me manejen la bolilla Exacto, exacto Me anticipo Este ¿Cuáles son esos problemas Estructurales El primero La madre de todas las reformas En Uruguay La reforma educativa Acá han gobernado todos Y hace En realidad el país hace 50 Desde los 60 Que tiene problemas Fuertes Estructurales En el campo educativo La dictadura Los agudizó Pero no los creó Y venimos con 30 años De gobiernos democráticos En donde La transformación educativa Que el país necesita No la logra La transformación De la matriz productiva El Uruguay Ha crecido Pero ha crecido Como toda Sudamérica Por el auge De las commodities Por el auge De un contexto internacional En donde El mercado De las commodities Llevó Bueno A procesos revolucionarios Hemos vivido una revolución En el sector agropecuario Una revolución inédita En Uruguay Hace 12 años En Uruguay No se plantaba soja Hoy Tenemos océanos De soja Hoy El Uruguay Tiene procesos Productivos En sectores Estratégicos Como la carne El arroz Los alimentos Que hacen Que estamos viviendo Una revolución productiva Pero Hay que darle A esa revolución productiva A todas esas exportaciones El Uruguay Hoy le vende Distintos productos A 140 países En el mundo En el mundo Hay 200 países 140 Son En más O menor medida Clientes del Uruguay Gerardo Para Mujica En algún momento También la La madre de todas las reformas Iba a ser la reforma del Estado Bueno Eso lo había dicho Ya Tabaré Vázquez Que tampoco caminó mucho No caminó Y ahí hay otra Reforma estructural Este Porque Este es un Estado Que no es apto Para la transformación Que el país necesita Es un Estado Más bien apto Para La no transformación Y el Uruguay Necesita Un rol ampliado Del Estado En ciertas áreas Fundamentales Y en esto No es que no se haya avanzado Nada Pero los logros Son Son Menores Una cuarta reforma Estructural Tiene que ver Con un país Que apueste Decididamente A A A A A A A A una comunidad Científico Técnica De primer nivel Eso lleva Por ejemplo Desde la Academia Nacional de Ciencias Hemos obtenido Algo muy importante En la campaña Que es que Todos los candidatos Firmaron un compromiso Que hoy Ha asumido El doctor Vázquez Electo presidente Que es Que el Uruguay Llevara La inversión actual En ciencia y tecnología Que es 0.33 A un 1% Que es el mínimo Que Naciones Unidas Indica como El piso Para Que un país Pueda desarrollarse Con ciencia y tecnología Al nivel de lo esperado En América Latina El único país Que tiene un 1% Es Brasil Para que ustedes Adviertan El promedio En Europa Está Casi en el 3% Del producto Solamente en ciencia y tecnología Y un país como Finlandia Que está haciendo referencia Permanente Tiene 5% Del producto Invertido en ciencia y tecnología Y tecnología Miren que en esto En esta inversión De ciencia y tecnología Por ejemplo No tiene nada que ver Con la inversión En educación Esos son Dos rubros Aparte Aparte Y entre otras Reformas estructurales Bueno El salto productivo Se ha quedado Sin infraestructura Tenemos un apagón logístico Como ha dicho Mujica Que no ha podido Resolverse Hoy Lo estamos viendo Incluso en Uruguay Que ha Por ejemplo Por primera vez En su historia Se ha convertido En un gran captador De inversión extranjera Directa Hoy hay inversiones Que no capta Por ese déficit Logístico Ese déficit De infraestructura Entonces Si el Uruguay Y podríamos hablar De otras Pero si el Uruguay No enfrenta No enfrenta Estas reformas Estructurales Bueno En un contexto En donde El crecimiento Va a ser menor No va a poder Dar ese salto Al desarrollo Para lo cual Tiene todas Las condiciones De todas De todas De todas estas Fallas De infraestructura ¿Cuál ves vos? Porque vos decís Lo de la educación Yo no soy especialista Ni nada que se le parezca Pero no dice Es cuestión de encontrarle La vuelta La plata Aparentemente estaría Pero la del Estado También es un tema Que involucra a gente Yo no creo Bueno capaz que en educación También Pero no creo que Me suena que Son historias O trancas distintas Son trancas distintas Pero tienen Cosas en común Por ejemplo Parece de ABC Que para transformar La educación El Uruguay Necesita hacer Lo que los países Que han dado Grandes saltos En el desarrollo Han logrado hacer Que es Un pacto nacional Los países desarrollados Sobre 4 o 5 áreas Estratégicas Se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Y no No para un periodo De gobierno No a 10 15 años Finlandia Holanda En particular Los países pequeños Que tienen que apostar A la excelencia No pueden Trabajar en escala Y el Uruguay Es un país pequeño En ese sentido Bueno En educación Debería haber Un pacto nacional Político Y social Las ideas están No es que falten ideas Los libretos están Los técnicos están Tal vez falten Los líderes En materia De Estado Bueno Los diagnósticos Sobran Es muy importante La decisión Y la decisión Obviamente Algunos va a dejar Más contentos Que a otros Porque gobernar Es optar Y cualquier opción Bueno Afecta intereses Gerardo Está claro Que en estos 30 años De democracia Hay 5 caudillos Cantados Que son los que Llegaron a la presidencia ¿Qué otros referentes O caudillos Fueron artífices De la democracia Y no llegaron Al poder? Bueno Esto es una gran pregunta Porque Él hace muy buenas preguntas Siempre Siempre Es una gran Es una gran pregunta Porque Uno dice Bueno Este Los que marcaron La vida de un país Son los que llegaron A la presidencia Y muchas veces Se olvida De aquellos que no llegaron Pero que marcaron Incluso más La vida política Del país Por ejemplo ¿Quién puede Entender al Uruguay Contemporáneo Sin Wilson Ferreira? Yo creo que nadie Y Wilson Ferreira No fue presidente ¿Quién puede entender Al Uruguay contemporáneo Sin Liber Sereñi? ¿Quién puede entender Al frente amplio De hoy Y de siempre? Yo he manejado Más de una vez La hipótesis Sobre lo que tengo Documento Que sin la tozudez La terquedad De Sereñi El frente amplio No hubiera sobrevivido Hoy No existiría No existiría El frente amplio Y miren que Durante la dictadura Hubo muchos En primer lugar Los militares Que querían terminar Para siempre Con el frente amplio Pero también Habían otros Incluso habían otros Que estaban Formalmente Dentro del frente amplio Después la historia La tozudez De alguien Que no fue presidente Marcó eso ¿Cómo pensar La política uruguaya Sin La figura Controvertida Pero Extraordinariamente Significativa De Hugo Batalla Todo el mundo Le decía Hugo Batalla No fue presidente De la república Bueno No fue presidente De la república Se le Acusó De Bueno Que estuvo En el frente amplio Que estuvo En el nuevo espacio Que terminó En el partido Bueno Siempre Desarrolló Iniciativa Y cuando Las papas Quemaban Bueno Durante la dictadura Fue abogado De presos políticos Entre ellos Fue abogado De Sereñi Y de Raúl Sendik Cuando ser abogado De presos políticos No era No era sencillo Entonces Muchas veces Bueno Otra figura Danilo Astori No fue presidente Seguramente No va a ser presidente Pero es el que condujo A la economía De la izquierda Desde que llegó Al poder Este ¿Cómo entender La gobernabilidad Económica De estos 10 años Sin la figura Rectora De Danilo Astori ¿Cómo entender La victoria electoral Del frente amplio En el 2004 En el 2009 En el 2014 Sin Danilo Astori En roles distintos Con pesos distintos Entonces Incluso eso Si lo tiramos Para la historia ¿Cómo entender La historia Sin Luis Alberto Herrera Que fue 7 veces Candidato a la presidencia De la república Y nunca pudo lograr Ser presidente De la república Entonces Hay que evitar Por supuesto De que Acá hay presidentes Que han sido claves Bueno Vaya y Ordoñez 100 años después Seguimos hablando Cotidianamente de él Sin lugar a dudas Una figura Como el doctor Sanguinetti Dos veces presidente Sanguinetti Que tuvo un papel decisivo Aparte En el origen De la democracia ¿Verdad? Claro No solo con el pacto Con el pacto Del club naval Sino también Con la ley De caducidad ¿A vos te parece Que lo que escribe Sanguinetti En sus dos libros La agonía De la democracia Y la reconquista Es toda la verdad? Bueno Es un hombre Es un hombre Es un hombre que le gusta La historia Lo considero Un demócrata Y alguien que Luchó Contra la dictadura Soy muy crítico De la visión Que Del origen De la dictadura Y de la salida De la dictadura Él ha dado En sus libros Yo creo que sus libros Son más Un documento político Que revela El pensamiento Político Del doctor Sanguinetti Respecto a esos procesos Que lo tuvieron Como protagonista Que una lectura Digamos Ajustada a reglas Objetiva Bueno La objetividad Es todo un debate La objetividad Es La honestidad intelectual De someterse a reglas Ponerlas de manifiesto Y tratar de Mirar con la mayor Independencia posible Y poniendo arriba De la mesa Todo Yo creo que el doctor Sanguinetti Por ejemplo Hace una lectura Sobre el origen De la dictadura En la agonía De la democracia En donde Bueno La figura de Pacheco Está absolutamente Sobredimensionada Y El partido colorado Aparece Sin cargar Con las responsabilidades Que tuvo Y toda la responsabilidad Aparece cargarse En la izquierda Es como No es la teoría De los dos demonios La teoría del único demonio Hubo Se pasa mal Al otro lado Claro Hubo dictadura ¿Por qué? Y bueno Porque hubo Tupamaros Y también Porque los sindicatos Desbordaron su línea De acción Yo no estoy de acuerdo Con eso Ahora ¿Se puede llegar algún día A la verdad histórica? Porque Esa posición de Sanguinetti Capaz que está muy volcada Para un lado Pero Tenemos dos teorías Muy fuertes La de los dos demonios Y la otra Que depende del contexto Internacional Y que le da Una gran responsabilidad Casi absoluta A los militares ¿Algún día Se llegará A la verdad absoluta De la historia? La verdad absoluta Por definición No es algo Yo creo que la historia Es una ciencia No es algo que tenga Los historiadores manejan La verdad Y eso los hace Los hace tener Como un poder extraño Porque Cuando nosotros hablamos Parece como que Administramos la verdad Y no es así Nosotros producimos Conocimiento crítico Sobre el pasado Sometiéndonos a reglas Que son reglas del oficio Reglas de la profesión Y buscamos Sustentar Las hipótesis Las explicaciones probables De lo que brindamos Con muchas preguntas Y muchos documentos Bueno Eso hace que Las preguntas Quedan hechas ahí Y no se responden Lo que pasa es que Para algunas preguntas Por ejemplo No hay documentos El doctor Sanguinetti En el libro Sobre la agonía De la democracia Habla de El eventual Escuadrón de la muerte Bueno La historiografía Profesional uruguaya Ha demostrado Que el escuadrón de la muerte No fue Una organización eventual Que existió Y que hubo Responsabilidad Por supuesto De grupos paramilitares Pero también De partidos políticos De partidos políticos Legalizados Que ambientaron Y legalizaron Por ejemplo Se ha Desclasificado Buena parte De la documentación De los informes Diplomáticos De la embajada Norteamericana Allí se narran Conversaciones que involucran A altos dirigentes Políticos De los años 60 En donde Se hablaba De manera directa E indirecta De El escuadrón de la muerte Por supuesto Que todo esto Un pacto De un pacto Que luego derivaba En una disputa política Y con una ley Que en los hechos Vino a generar La impunidad Y yo creo que no Yo creo que no Que hay evidencia Como que En realidad Allí había una Pugna política En donde Habían Distintos modelos De transición Y que hay uno Que prevaleció Claro Y por eso El rol del doctor Sanguinetti Es tan importante Desde el punto de vista Político Porque su manera De encarar la transición Fue la que predominó Y hay uno Que fue derrotado Tal vez por sus errores Pero que no era Este El de un loco romántico No era imposible No era imposible Era una alternativa Ahora La historia De lo que no fue Es La historia contrafáctica Los historiadores Damos un paso atrás Pero los historiadores Si lo que hacen Es recuperar La contingencia histórica Que es recuperar La contingencia histórica Lo que pasó Probar Que lo que pasó No es lo único Que pudo haber pasado Y probarlo con documentos Con preguntas Con relatos Con tramas O sea me dejás Varias puertas abiertas Entonces Exactamente Y ese es el rol De los historiadores Producir conocimiento Crítico sobre el pasado Sabremos la verdad absoluta Bueno eso depende mucho De cuánto acceso Tengamos a los documentos Y acá hay documentos Que faltan Yo Los historiadores Por lo general Tienen Un cierto reserva De los testimonios Porque los testimonios Hechos Tantas décadas después Son testimonios Muy justificativos Hay libros enteros Que se hacen Solo de testimonio Bueno Y se hacen Sin rigor Porque el testimonio Vale Pero siempre y cuando Lo tomes Como lo que dice Un hombre Tantos años después Bueno En una tensión En donde La autojustificación Y el olvido La desmemoria Juegan Ahora si tú lo tomas Como la verdad revelada Y dice que tal cosa Se prueba porque Fulano dijo tal cosa Bueno Este es un error De principiante En clave De los historiadores También los historiadores Han recuperado el testimonio Porque hay cosas Que no se dejan En documentos escritos Pero hay muchos documentos A los que los historiadores No hemos accedido Y que están Y mucho más importante Que eso Hay documentos Que existen A los que la justicia No ha accedido ¿Qué documentos Por ejemplo? Bueno Los militares En todas las historias De las dictaduras Siempre son Burócratas Muy eficientes Que Nunca destruyen Los documentos Es la historia Yo te puedo relatar Episodios En esa dirección Desde el nazismo Hasta la Stasi Hasta la KGB soviética Y también las dictaduras De la seguridad nacional Acá se dan Por destruidos Archivos Que seguramente No están destruidos O por lo menos En alguna de sus versiones Están en algún lado Están en algún lado Y hay gente Que los tiene A veces me pregunto Si no Si no están En alguna dependencia Del estado Por eso La búsqueda De documentos Es una búsqueda Clave Angustiosa Clave Gerardo Si tuvieses que hacerle Un anexo Un agregado Al libro 20 años de democracia Que fue aquella Recopilación De 22 investigaciones De distintas personalidades Y tuvieses que agregarle En ese anexo Estos últimos 10 años Para que pase a ser 30 años de democracia ¿Serían los 10 años Más importantes O no? Bueno Es muy difícil Comparar Valorativamente Porque bueno Desde una perspectiva Uno puede decir Bueno Sí Son los 10 años En donde la pobreza Bajó más De 40 A 10 Y fracción Claro Pero también a primera vista Puedes decir No Los primeros 10 años De la democracia Son los más importantes Pero hay quien Estabilizó Que hay quien puede decir Bueno Pero los primeros 10 años Eran años En donde el ejército Tenía Digamos Un poder La amenaza No había tanta facilidad Para actuar Claro Y los contextos internacionales No eran No eran No eran Sencillos Realmente Decir Que Estos 10 años De crecimiento Solamente responden A un cambio De contexto internacional Es la mitad De la verdad Este No es correcto En cierto modo Pero decir lo contrario Es más Incorrecto Nosotros hemos tenido 10 años gloriosos Gloriosos Que ojalá No los extrañemos mucho Pero realmente Los precios De las commodities Los niveles de venta Yo recuerdo cuando El gran La gran utopía Era llegar a 5 mil millones De dólares De exportaciones anuales Hoy estamos arriba De los 10 mil millones De dólares De exportaciones anuales No Y es Hasta Es hasta auspicioso Que los pronósticos Más pesimistas Digan que Vamos a seguir creciendo Pero menos 3% Pero igual Seguimos creciendo Cuando yo En América Latina Este Les planteo Las preocupaciones De los uruguayos Porque Va En el próximo Quinquenio Los análisis Hablan de Un crecimiento Promedial Del 3% Me dicen Y están preocupados En Brasil Este año Vamos a tener Recesión Esto ya lo ha Admitido Dilma Rousseff Que lo único Auspicioso Que puede decir hoy Después de un ajuste fiscal Después de un cambio De política económica Después de Una enorme preocupación Y muchas tareas Del gobierno Es que Espera que Al final del año El Brasil Brasil pueda volver A crecer Y Uruguay Tiene Como una estimación Cautelosa Pero certera Que va a crecer Con el umbral Del 3% O sea No nos quejemos No No nos quejemos Recorriéndonos la historia ¿Cómo Dentro de la historia De la democracia De la recuperación De la democracia Para mí Me gustaría Que me des Una explicación ¿Cómo fue Transformándose Cambiando A tal punto Que hoy es el partido No es el MLN Directamente Pero el MPP O mucho del MPP ¿Cómo fue todo El electrocardiograma Digamos Bueno Es una historia Increíble Dentro Dentro de estos 30 años De la democracia Y anterior Estamos hablando De una Que también Los libros de ellos Por eso también Son tan pintorescos Tan leídos Mariano me preguntaba ¿Qué le faltaría? Y bueno Te puedo asegurar Que hace 10 años No podríamos haber imaginado Buena parte De lo que ocurrió Y Si dijera ¿Qué le faltó? Le faltó Prospectiva Pero para ser buena Prospectiva Había que tener Una imaginación Impresionante Por ejemplo Solo con una imaginación Impresionante Podríamos haber Bueno Planteado Que José Mujica Podía ser presidente Del Uruguay En el año 2004 Que sonaba Como ministro De ganadería Que sonaba Como ministro De ganadería Y piensen Que podríamos haber pensado La imaginación Que tendríamos que haber Tenido Para imaginar Que José Mujica Presidente de la república Se iba a convertir En un presidente Viral A nivel Internacional Y que iba a adquirir Esta dimensión internacional Que fue una sorpresa Para todos Pero principalmente Para él Ustedes recuerdan Cuando Mujica Asumió Que decía Bueno Yo tengo problemas Para viajar Estoy viejo Entonces Yo voy a viajar acá En la región Los viajes al norte Los va a hacer Danilo Que además sabe inglés Bueno Es uno de los presidentes Que ha viajado más Terminó yendo a todos lados Terminó yendo a todos lados Salió más joven Que lo que entró Realmente Es muy impresionante Más rellenito Es impresionante Muy impresionante Y por otra parte Con este Prestigio Que Cuando viajamos Lo advertimos Este Un taxista Te pregunta Uruguay José Mujica Sí En todos lados Es increíble Es increíble Entre otras cosas Porque el personaje Entonces Cómo imaginar Yo creo que Cómo imaginar Por ejemplo Pero yo por ejemplo Cuando la democracia Que muestran siempre La imagen Cuando salen los rehenes Bueno En el Quiere imaginar Que uno de ellos En conventuales Sí, sí En conventuales No uno de ellos De esos Ahí voy a tener Ministros Presidentes de la república Bueno Una cosa impresionante Y cómo por ejemplo Pensar Que Del MLN Iba a originarse Un sector político Que iba a tener De manera consistente Por ejemplo Durante tres elecciones Iba a votar Más que Todo el partido colorado En su conjunto Cuando en el comienzo De esta democracia Para muchos Eran uno de los dos demonios Aparte Por supuesto Entonces Esa idea Que tiene tanto que ver Con la democracia La democracia Es incertidumbre Yo cuando me dicen No porque Y vos cómo lo explicas Por el liderazgo De Mujica Yo lo explico Yo creo que Mujica Por ejemplo Ha sido Junto a Vázquez Los dos grandes fenómenos De liderazgo Político popular De los últimos 15 años Porque uno se olvida A mí me preguntan Por ejemplo Los periodistas Me decían ¿Cómo va a ser Vázquez Para heredar Un presidente tan popular? Entonces Yo les tengo que contar Que miren Vázquez hace 15 años Que es el político Más popular del Uruguay Tuvo un bajón En el año electoral Pero Terminó su presidencia Con un 80% De aprobación Más que Mujica Más que Mujica Y terminó Y un número Que yo no recordaba Terminó con más simpatía Que Mujica también Claro Lo cual es muy impresionante En este último tiempo Todo lo internacional De Mujica También De marea Y además Mujica ha sido Y esto es muy impresionante El presidente De la historia del Uruguay Con mayor impacto internacional Claro Eso sí Lo cual Es realmente Muy muy impresionante Y es muy difícil Que se repita Este fenómeno Pero La pregunta es Por eso Es tan evidente La democracia La democracia Es el sistema De la incertidumbre Cuando a mí me dicen Acá El Frente Amplio Va a seguir teniendo El 50% Bueno Seguramente Lo dicen quienes No se acuerdan O no vivieron El Frente Amplio Que tenía un 22 20% Y que Se enfrentaba A dos partidos Que juntos Tenían el 75% Cosas que hace 30 años Cuando hoy vemos Que los partidos Tradicionales Prácticamente Han naturalizado La idea De que Bueno Para ganar El Frente Amplio Hay que juntarse Hay que juntarse Es como que olvidaron Tan rápidamente Que Bueno Fíjense Hasta el año 94 En el año 94 Hay un triple empate Blancos y colorados Eran el 66% Del electorado 20 años después Blancos y colorados En un balotaje Como el último Quedan a 12 puntos Del ganador Bueno Y el partido colorado Wilson Ferreira decía En Uruguay Hay solamente un partido Que es el partido nacional Porque el Frente Amplio Es una coalición Y el partido colorado Es el nombre Que los uruguayos Le dan al gobierno Porque había gobernado Prácticamente siempre Bueno Hoy A qué muchacho Que ha adherido Al partido colorado Le puedes Dar esa idea De que Mirá El partido colorado Fue el partido De gobierno En Uruguay El pesado El pesado Todos los otros Este De alguna manera Lo veían como El sinónimo del gobierno Y aún del estado Si para los jóvenes Parece algo de otra vida De otra vida Y los jóvenes de izquierda Es como que han naturalizado algo Que para los fundadores De la izquierda En el 71 Es algo totalmente Insólito Que la izquierda Hoy Por tres Instancias consecutivas Ha ganado la elección Con mayoría parlamentaria propia Gerardo El sueño De un historiador Es que dentro De 20 25 años Los niños Estudien en tus libros No 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 A mí eso Me da mucho vértigo Me da Mucha responsabilidad Por supuesto Que me halaga Yo he escrito Con otros Libros para niños Por ejemplo Estuve en el asesoramiento De Roy Verocay Que es un escritor Para niños En el Uruguay De la cercanía Con José Riles Pero Porque Que los niños Aprendan en primaria La historia De tu país Con tu mirada Debe ser algo Muy reconfortante ¿No? Es demasiado Es demasiado glorioso Como para creárselo Pero entonces Si es demasiado glorioso Es un sueño Un historiador Es un sueño Es un sueño Pero A mí me gustaría ¿Te acordás Cuando éramos chicos Nosotros Que eran los de sexto ¿Cómo eran? Shurman Pacheco Eran algunos Sí Barran y Nahum También Cuando te hacían La listita Decía El libro de sexto Y se vería de tal Y cae Pero Para la historia De nacional El libro de cae Pero volviendo Volviendo un poco A lo que hablábamos De qué es lo que produce Un historiador Un historiador Produce conocimiento crítico Y Un gran historiador francés Decía Fernan Brodel Decía Un historiador Tiene que ver Las hipótesis Sus explicaciones Como barcos Sirven para navegar Y el momento Más significativo De un barco Es un naufragio Claro Pero cuando sos niño Y adolescente Muchas veces pasa que Tenés que estudiarlo Y está en el libro Y si está en el libro Es lo que pasó Chau Bueno Pero ves A mí me gusta Si es el libro Que me lo dieron En la escuela Esto es lo que pasó Pero yo soñaría Con poder Provocar Que los niños No leyeran Los libros De esa manera Porque eso Que siempre Que haya capacidad crítica Justamente Y mucho más Porque hoy No es leer el libro Es leer La laptop Cualquier cosa Claro Y entonces por ejemplo Internet es una cosa Maravillosa Siempre y cuando Tú tengas Una Digamos Una lectura Crítica de internet Porque si no Internet es un camino Al error Si tú Por ejemplo Tomas Wikipedia Como la verdad Y no la acotejas Vas a cometer Muchísimos errores Muchísimos errores Entonces Yo soñaría Con Lo que me dejaría Así como Por ejemplo Yo creo que El mejor político Es aquel Que contribuye Desde el lugar En donde esté A crear mejores ciudadanos Y que el mejor legado De un político Es Que Ciudadanos Contribuyó A configurar Y el politólogo ¿Puede desprenderse De su ideología Y de su afinidad partidaria Para analizar la política? Yo Te digo lo que yo hago Yo no borro huellas Y las pongo arriba De la mesa Siempre he dicho Que yo soy un hombre De izquierda Incluso me gusta decir De izquierdas Como se dice en Europa Porque yo creo Que hay izquierdas No izquierdas Pero Nunca he querido Hacer política partidaria Me han ofrecido Muchísimas cosas No es lo mío Y Yo en el error O en el acierto No represento a nadie Solamente represento Lo que pienso Y digo lo que pienso O sea que Quien crea que atrás De lo que yo digo Está la defensa De tal o cual No No hay intención No hay intención Político partidaria Yo por supuesto Soy un ciudadano Pero no hago Política partidaria No podría estar En ningún partido Porque Porque yo por ejemplo No acepto Para estar en un partido Hay que disciplinarte Hay que Hay que Hay que Hay que De alguna manera No decir lo que pensás Si no No decirlo siempre Por lo menos O no decirlo siempre Te propusieron como presidente Del frente Y bueno Y yo dije que no Obviamente Porque No puedo ser Este No puedo jugar un rol De ese tipo En ningún partido ¿Por qué? Porque Porque yo no Yo No me aguanto Yo digo lo que pienso Yo digo lo que Lo que En el error En el acierto Pienso Y al mismo tiempo Cuando yo veo algo mal No importa quien lo haga Yo Digo lo que pienso Y yo entiendo Que un político Digamos que no eres El indicado para el cargo Claro Por supuesto Yo lo supe Desde el primer momento Gracias por la entrevista Igual te llamaremos después Gracias por venir No Este Y tengo esa convicción Entonces Yo lo que creo que El politólogo Tiene que ser honesto La honestidad Es la clave La honestidad Es una honestidad Intelectual Apego a las reglas No No bastardear Un análisis Con Componentes de otro tipo No borrar las huellas Sí O esconder algo Para no Claro O utilizar ciertos artificios Para dar como 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 que se piensa esto Pero en realidad Estás metiendo este otro discurso Ni que hablar Si te haces amigo De un líder político Bueno Es lo peor que te puede pasar Ni que hablar Es como Pasa con los comentaristas Los jugadores Yo cuando jugaba al fútbol Los comentaristas me decían Es bravo ser amigo de los jugadores Porque yo a veces los tengo que criticar Y de los entrenadores Y de los entrenadores Ni que hablar Ni que hablar Entonces Yo lo que Lo que sí Este Me atrevo a decir Mira No borro huellas Tengo un pensamiento Opino Respecto a ese pensamiento Creo en que hay ideologías Por supuesto Me reconozco en algunas Pero Lo hago con Absoluta honestidad Y además Esa Ese ser de izquierda No me hace ser De ningún partido Puedo criticar Lo que sea Y cuando hablo Perdón Pero capaz que lo único Lo único que te complica Ahí es que la gente Ya sabe lo que votaste O lo que vas a votar Si decís que sos izquierda No necesariamente No necesariamente No necesariamente ¿Por qué? Por ejemplo Yo creo que Los gobiernos Del Frente Amplio Están a la derecha De la segunda presidencia De Valle de Bordoñez Pero Lo podría probar Que el presidente Más a la izquierda Que ha tenido este país Ha sido Valle de Bordoñez Más que Mujica incluso Sí, sí Por supuesto Mujica lo ha dicho Mujica lo ha dicho Yo creo que El mejor ministro de ganadería Que tuvo este país Fue Wilson Ferrialdunate Entre el 63 y el 67 Creo que tenemos Un gran ministro de ganadería Que estaba en la guerra Un gran descubrimiento De Mujica Esas cosas Un hallazgo de Mujica Un hallazgo de Mujica Nadie lo conocía En la política Sí, en el sector productivo Encontró En el sector productivo A un productor Muy bueno Muy bueno en lo que hacía Uno de los protagonistas De una de las revoluciones Agropecuarias Fue mejor ministro Que el propio Mujica Por supuesto Pero además El primero que lo dice Mujica Y encontró Y encontró En un productor Un estadista Y miren que no es sencillo Pasar de ser Un productor exitoso A un estadista exitoso Fracasos A ese nivel Esos que creen que Porque son buenos empresarios Van a ser buenos políticos La mayoría son fracasos Ser estadista Es otra cosa Del mismo modo Hay pésimos empresarios Que pueden ser muy buenos políticos La dimensión de político Y la dimensión de Estado Es otra Entonces Lo que yo Quiero reflejar Es honestidad Yo critico Yo soy Un tábano Cuando algo me parece Que está bien Digo que está bien No me importa Quien lo haga Y lo fundamento Y cuando algo me parece Que está mal Digo que está mal Y esto lo hago Hacia adentro Y hacia afuera Yo Esas dobles morales Que por ejemplo Toleran En el exterior Cosas que no tolerarían Si vivieran Alguien que pasó Por la dictadura Venezuela Venezuela Cuba Y yo He dicho lo que pienso Y lo digo Desde En el error No en el acierto Pero desde un estudio Concienzudo No digo una cosa Simplemente por decirla Yo conozco Cuba Yo conozco Venezuela Y Lo que digo No es Una cosa irresponsable Por ejemplo Si Creo que no va a ocurrir Pero si Estados Unidos Invadiera Venezuela Que no va a ocurrir No va a pasar Claro Sería el primero En Tratar De Este Destruir Esa Este Ese error histórico Gigantesco Ese avasallamiento Que Estados Unidos Ha hecho tantas veces Pero es tan obvio Que no va a pasar Pero es tan obvio Que no va a pasar Y es tan obvio Que hay Conculcación De los derechos humanos En Venezuela Que no toleraríamos Si fuéramos Venezolanos Y que Yo no puedo mirar Para otro lado Porque Este Si Por un pacto Por un favor Que debe eso No Entonces bueno Eso Vos decís que por ejemplo El Frente Amplio Estaría en contra Si fuera El Frente Amplio Venezolano Estaría en contra De Maduro Yo he dicho Hay un viejo reportaje Yo creo que hay varios Frente Amplistas Que no lo dicen Públicamente Político Pero el tema Es que Bueno Que día hoy Justo para hablar de esto Decir algo En privado Y desconocerlo En público Yo he dicho Este Que el régimen Venezolano No es un régimen De izquierda Por lo menos De izquierda democrática Que para mi Es la única izquierda Que vale Y también he dicho Que la mayoría De los Frente Amplistas Incluso de aquellos Que Este Aplauden Al régimen Venezolano Si vivieran en Venezuela Serían antichavistas Claro No quieren para Uruguay Lo que pasa en Venezuela Claro Nunca querrían para Uruguay Lo que sucedió en Venezuela Y mentir respecto a eso O O mirar al costado O O solamente dar Una versión Parcial Bueno Yo por lo menos No lo hago Gerardo En el cierre Te vamos a preguntar De fútbol Así que Jorge Dale No me dejaste Re poco tiempo Una hora en la entrevista ¿Cómo se reparte Estos 55 minutos Dedicados a lo que vos querés Y hablemos de fútbol ya No nada Tenemos que irnos Pero un poquito Algún recuerdo La vuelta olímpica Para atrás Algo La vuelta olímpica Para atrás ¿Cómo fue la historia? Mirá Dos cosas Primero La persona que admiré más En mi vida En el fútbol Y una Yo no te diré Uno de los Cinco Diez personas Diez personas más inteligentes Y más brillantes Que conocí Es tu tío abuelo Es José Ricardo de León Que merecería Él solo Una biografía gigantesca Alguna vez capaz Que la hago La vuelta olímpica Al revés Primero su símbolo En el año 76 Plena dictadura Uno de los peores años Del terrorismo de Estado Defensor rompe la historia Por primera vez Desde que hay Fútbol profesional Ganaba un cuadro Chico Rompe el código binario Por lo menos Desde que arrancó El profesionalismo Rompe el código binario Desde el año 32 Que arrancaba el profesionalismo Había que dar una señal En plena dictadura Terrorismo de Estado Miedo Defensor tenía que dar una señal Y bueno Había una búsqueda De cuál sería esa señal ¿Pero eso era hablado O salió en consejo? No, no era hablado Y particularmente Era hablado por el profe Que no fue el de la idea Sino que el profe tiró Lo que había que Tiró la demanda Hay que hacer algo distinto Hay que hacer algo distinto Una especie de protesta Exactamente ¿Y a quién se le ocurrió? Y al que se le ocurrió Por lo menos en el relato Es a Beethoven Javier Una otra persona Muy inteligente Muy inteligente Que advirtió Con mucha capacidad simbólica Que dar la vuelta olímpica Al revés En ese momento Y maravillosamente Porque en aquel grupo ¿A vos de qué jugaba Gerardo? Yo jugaba el centro delantero En aquel grupo Había gente de izquierda Probadamente El profe de León Era de izquierda Pero no hablaba O por lo menos Públicamente no hablaba Pero el Pedro Grafiña Hacía toda una reivindicación Del obrero Pero había gente de derecha Dura Luis Cubilla Claro Y sin embargo Todos me preguntan Esos seis meses Con Luis Cubilla Al final de su carrera Fueron maravillosos Luis Cubilla En aquel grupo Fue una figura central Además Un jugador formidable Tremendo jugador Y Cubilla dio la vuelta olímpica Al revés Y sabía Sabía muy bien Lo que significaba Y sin embargo Por su adhesión al grupo Lo hizo ¿Y qué onda Gregorio Pérez? Me gusta cuando arrancamos En el qué onda Porque es buenísimo Porque estaba en ese cuadro Gregorio Gregorio Para decirlo de la manera Más sincera Gregorio No era un jugador Muy fino ¿Era volante? Era Era volante Machetero Duro En todo sentido Pero era un hombre Muy inteligente Muy inteligente Bueno Echó como entrenador Hizo un carrerón Y si no sos inteligente Un carrerón No podés hacer esa carrera Incluso Esa cosa tan maravillosa De jugadores Que no han sido Grandes jugadores Pero que después Como entrenadores Son brillantes Y grandes jugadores Que vos decís Bueno pero este tipo Tiene todo para ser Un gran entrenador Que después Fracasan Pará ¿Qué onda Grafinia? Ya que entramos En el qué onda Son qué onda Todo de aquel plantel De defensor Campeón uruguayo En el 76 La última Grafinia Te dijo Grafinia El Pedro Era Una figura Absolutamente Increíble Él Él Iba De overol A los entrenamientos Tenía Un equipo Un equipo Que era El de un obrero Y siempre reivindicaba El hecho de que El jugar al fútbol Debía ser concebido Como un trabajador Y aquel que le cuestionaba Le decía Sos un desclasado Y el Pedro Este Que ya tenía sus años Sin embargo Llegó a un nivel Absolutamente superior En aquel tiempo Realmente superior ¿Vos llegaste a jugar con Casal? ¿Estabas en esos planteles? Por supuesto que sí Perdón No me dejaste nada de tiempo Por supuesto que sí Pero no fue campeón Por supuesto que sí Cuando yo me probé En defensor El defensor tenía La práctica insólita De poner a los A los aspirantes Jugando contra La reserva O a veces contra el primero Lo cual era una cosa increíble Que hacía el profe Pero yo voy a jugar Y me pusieron de puntero derecho ¿Y quién me marcaba? El Paco Casal Para mí Suerte El Paco Casal Como futbolista Era un perro Pésimo Pésimo futbolista ¿Pero por qué? Bueno Nunca llegó a ser titular Y bueno A veces aparecía Voy a terminar con una anécdota Esta sí ¿Le pintaste la cara En esa práctica? Claro Que dé Que parecía como No sé Van Basten En aquella época Este Lo desbordaba permanentemente Pero Había que dejarlo hablar Y él jugaba Porque hablaba Porque hablaba Maravillosamente Representaba esto Negociaba Negociaba Etcétera Etcétera El Paco Casal Una vez Jugando en inferiores Pidió licencia Por una semana Nadie sabía Por qué Por una semana Bárbaro El miércoles Nos enteramos Que el martes de noche Había jugado El Flamengo Contra un equipo Resto del mundo Que por entonces Se utilizaba Y quién había jugado Por Uruguay En el equipo Resto del mundo El Paco Casal Que jugaba Que era suplente De la reserva Y volvió Y Este ¿Cómo lo había conseguido? Y bueno Como consiguió tantas cosas Lógico Lógico Un placer Tenemos un montón de mensajes Fue un placer Recibirte La entrevista Quedará para otra La sembrera Porque viste Que me pasó Bueno Hablamos bastante De fútbol Tuvo lindo 5 minutos Gerardo Fue un placer Tenerte No El placer ha sido mío Cuando puedo Los escucho Me dan mucha Mucha felicidad Así que Sigan haciendo esto Muchas gracias Vamos arriba Gerardo Gracias Sí